Hola que tal como están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y como vieron al principio del video, el día de hoy les voy a mostrar unas compras que estuve realizando en Prichos y también en Walmart del 14 de Febrero No creo decorar así como tal mi casa, porque pues ya estamos a nada pero encontré cosas muy bonitas yo tengo muchas ganas de poner así en las paredes cuadros con fotografías de mi familia de mi familia completa, no digo familia completa, es familia completa hermosa o sea de mis tías, de los hermanos de mi mamá, de primos y así bueno, muchas fotografías y como aquí su casa, la casa de ustedes no es muy grande pero pues si hay un segundo piso y yo quisiera, no sé, al subir las escaleras poner bastantes fotografías y ahí en Prichos ahora vi muchos cuadros que llamaron mi atención a mi me gusta mucho el color blanco mi color favorito, preferido, es el rosa pero no sé por qué últimamente me llama mucho la atención el tono blanco y vi estos cuadros y me encantaron que tienen aquí el borde dorado se me hicieron así como que muy elegantes ya iba a decir elegantiosos, no, elegantes, no sé así los vi y me gustaron bastante vean todo el filo lo trae dorado y pues me encantaron y compré bastantes porque les digo que quiero así como que poner bastantes fotografías también estuve comprando estos dorados porque incluso yo iba a ir a ver ahí a Prichos más cuadros pero con una de los solos quería pintar de dorado porque más o menos así quería yo que fuera como que mi decoración en la pared y no solamente para fotos incluso tú puedes poner, no sé, algunas frases hay motivadoras, algunos textos bíblicos y colgarlos en tu pared y se van a ver súper bonitos porque son muy lindos y bueno, personalmente yo quiero dorados y estos yo creo los voy a poner igual acá en la sala con unas frases, con unos textos bíblicos algo así se me imaginé o ponerlos atrás de mi cabecera atrás con unos textos bíblicos también, no sé, algo así hermoso unas imágenes bonitas pero me encantó que el filo lo trajeran dorado ya estuve comprando ahí fueron estas a mí me gustaron mucho estas espátulas y las quiero más que nada pues para no como que yo decoré pasteles y todo eso yo las compré por estos estas que están así como ovaladitas como que me usaron para embarrar la mantequilla la mermelada la mayonesa y todo ese tipo de cosas en el pan y por eso fue que las compré y esta no sé a lo mejor también sirva para eso a mí me gustó que el mango fuera rosita y las voy a estar ocupando así les digo que hay muchas llegaron varias colecciones me encantó las de ojo turco pero como que tengo ahí algunas ideas respecto a esos ojitos pero sí me compré algunas cosas no todo lo que me hubiera gustado porque llegaron stickers este perforadoras libretas un montón de cosas de esos hasta imanes para el refrigerador pero pues no no quise como que llenar mi casa de eso y bueno también me compré de estos platitos yo los quiero más como para postres algo así o para la fruta me encantaría que fueran de cerámica o encontrar en algún lugar que los vendan de cerámica así de corazoncito me fascinaría y los compraría porque me encantan los corazones rosas más que los rojos y me gustaron mucho me compré cuatro y si me hicieron les digo bien bonitos y me parece que también había rojo y cada uno costó veintidós pesos entonces me encantaron y luego mi hija se le iba conmigo y agarró este no le puedo decir que no pero yo nada más me quería traer aquellos pero nada más me andaba cuidando yo dije lo voy a dejar a lo mejor ahí encargando o algo pero no y este costó veinticinco pesos no sé por qué tal vez porque es de Disney y no sé el por qué pero este me lo dieron en veinticinco y este sí es de un material mejor es de melamina imagínense aunque si estos me habían gustado de melamina para que duren más y les digo me gustaron para fruto o para algún postre están súper hermosos dichos fue esta pluma pues esta es para mí ay para cuando hago cuentas y eso la verdad es que yo ocupo mucho las plumas en mi trabajo de lo que trabajo todo el tiempo estoy ocupando plumas y se me acaban y todo lo que a veces no me gusta es que la parte de aquí adentro de su popotito lo traen bien cortito de tinta entonces ojalá y que esta no sea así sino pues ya ni modos pero me gustó mucho esta pluma de corazón y estuve comprando este macetita florerito no sé ustedes cómo lo vean yo lo veo más como florerito y no sé me lo imaginé en el baño tal vez en el lavabo con alguna florecita o en el mueble de mi baño así es como me lo imaginé yo con unas florecitas y está precioso ahorita para les digo esta temporada y si no pues no precisamente tiene que ser San Valentí para que yo decore de tono rosa oigan como que creo que ustedes alcanzan a ver mis labios secos apenas me dio gripe hermosa y por eso ahí medio me ando recuperando y se están recuperando mis labios pero bueno vean esta hermosura igual no sé les digo me encanta como para el baño o para ponerlo en mi recámara no tal como tal como joyero o quien sabe tal vez a lo mejor si se me hizo se me hizo un encanto e incluso estoy buscando los frasquitos que traen el corazoncito porque se me hacen se me hacen súper bonitos las cosas de cerámica no sé ustedes cómo lo vean pero a mí me encantan las cerámicas y bueno compré también este set tengo los rojos pero me hacen falta los rosas bueno no sé si a ustedes les pase pero a mí a veces no me gusta ir como que tanto a prichos ya tiene mucho tiempo que no me iba a dar una vuelta por allá porque ya sé que el día que yo voy gasto y yo creo también a muchas de ustedes les pasa y por eso evito como que ya ir ya no tanto como antes para no estar gastando porque al final de cuentas si nos ponemos a pensar o si yo me pongo a pensar hablando por mí son a veces cosas que tal vez las personas ven innecesarias o son innecesarias porque pues yo ya tengo unos rojos pero pues me gustó que fueran rositas y me imagino aquí no sé comiendo una bolita de helado unos duraznos con crema algún postrecito para eso los quiero o sea si me encantan si me hacen divinos estos tazoncitos de pues de corazoncitos a lo mejor estos los cuelgue yo aquí tal vez son estos letreros que se me hicieron preciosos vean que bonitos se ven las cuentas ahí de madera y por aquí dicen yo voy mi amor ay hermosas perdón yo no sé leer tan inglés y no sé como que a lo mejor por ahí y ya para que no se vea tan simple hace falta arreglarles un espacio barba y compré este otro que igual se me hizo hermoso estos cuadritos ahí de precios les digo porque mi plan era como que decorar como cada año ya saben y siempre me gana el tiempo les digo esto ya estas cosas llevan aquí creo que 15 días que las compré y compré esta pluma y les digo no inventé les salieron un montón de cosas bien bonitas y me aguanté me aguanté hermoso de comprarme porque a veces siento que lejos de traer una buena vibra aquí a la casa uno trae malas vibras con estas cosas no se ustedes ahí déjenme en los comentarios que tal si les gustan los ojitos turcos o no pero esta colección a mi se me hizo muy bonita porque a mi me gustan los ojitos y vean como viene la pluma esta preciosa esta super bonita y dice vibra alto es un lapicero super padre wow es una pluma color negra esta hermosa y siento que se sacaron un disco en esta colección también ahí en PRI hermosas pueden creer que perdí el tapón de esta yo la quería como aceitera espero y que aparezca y trae un tapón de corazoncito y si no yo creo se va a quedar como un florero para poner a lo mejor tal vez hay una rosa o algo pero yo la quería de aceitera ese era el fin de esta y trae aquí su tapón de corazón espero y que aparezca pero igual estas las están vendiendo ahí en prichos hermosa si era algo que compré en walmart me costó 120 pesos y no mal recuerdo y es esto es una ollita una cazuelita esto ya fue ahí dentro de walmart yo me imagino que llegaron en rosa yo las estuve viendo en las redes sociales pero en rosa no la no la alcancé no la encontré y la estuve comprando en este tono no inventen hermosa está preciosa y yo creo que uno la puede ocupar para varias cosas incluso la puede ocupar como para bowl no sé tal vez hasta una azucarera si ustedes quieren pueden hacer un montón de cosas con ella está preciosa no me digan que no y les digo si hubiera habido yo la rosita también me lo hubiera traído porque se me hacen hermosos y vean la parte de adentro igual trae como figuritas vean que bonitas están estas cazuelitas no sé o para poner alguna otra cosa aquí dentro siento que son muy servibles ojalá y me dure mucho tiempo la voy a cuidar como no tienen una idea porque se me hizo preciosa esta hermosa y bueno me compré esta taza igual que me encantó esta tuvo un costo de 30 pesos si no mal recuerdo y dice I love you I love pan de dulce pan dulce amo el pan de dulce y esto es verdad me encanta el pan de dulce y ahí trae una conchita y la taza prácticamente viene siendo como un tono rosa había otra que decía otras cosas pero era como soy muy fregona algo así no me gustó no me gustó ese tipo de frases de siento que son muy feministas no sé no me gustan y por eso nada más compré esta Rosy me hizo súper bonita para tomar mi café con leche en la mañana les digo que compramos cosas así que no nos hacen falta pero está bien bonita esta taza para terminar me estuve comprando este este tuvo un costo de 100 pesos si no mal recuerdo y me encantó hay muchos dispensadores de jabón para las manos este es para mi baño me gustó mucho esto viene es plástico pero viene siendo como tipo cromado y vean que bonito está es como un vaso normal pero si viene algo grueso espero y me dure mucho porque yo había comprado uno de Shein tenía por ahí uno de Shein de Prichos uno gris pero que creen que con tantito nada más se cayó y valió o sea se rompió luego entonces vamos a ver qué tal ojalá nos dure este se me hizo súper bonito se ve bien elegante me encantó para mi baño y pues bueno hermosas ahora sí hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado mucho las compras que hice y si ustedes quieren algo pues vayan corriendo yo compro en Prichos de Ojo de Agua ahí hay un Walmart y ahí compré las cosas anteriormente era muy surtido y ahorita como que ya no tanto como antes pero aún así las invito a pasarse darse una vuelta por ahí nos vemos para la próxima muchas gracias por ver y que Dios me las bendiga mucho eso gracias 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 por ver el video.